la sede el agua un clásico periodístico una marca registrada mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas con 40 años de trayectoria periodística Raquel Darwech los invita a su casa la sede el agua Hola, qué tal amigos, cómo están ustedes para mí realmente es un gusto disfruto muchísimo de estos encuentros con nuestros entrevistados y fundamentalmente sabiendo que están ustedes desde ese lado y con este entrevistado nos une muchas cosas el haberlo conocido de joven casi adolescente diríamos ya no recuerdo con precisión pero después fue mi maestro entrevistado en fin pero en suma es alguien que he visto crecer bueno, he presentado un libro de él me ha dignificado con ese honor y bueno es alguien que está todo el tiempo como diría yo prosperando prosperando o sea encontrando nuevas facetas de sí mismo pero a su vez compartiéndolas él se llama Silvio Reich bienvenido gracias Raquel tal cual lo decís yo no sé hace cuánto tiempo nos conocemos pero vos has seguido un poquito mi camino y has sido también promotora de eso así que yo te lo agradezco acá adelante de todo el público porque realmente has creído en algo que no todo el mundo cree y es en en la fe y la confianza que los seres humanos tienen de recorrer un camino aunque sea distinto a otros claro hice contigo mindfulness ¿te acuerdas? un taller recomiendo no sé si se sigue haciendo sí, claro un taller de 8 semanas de mindfulness de 8 semanas que realmente hacen un antes y un después me hubiera encantado todas las veces que me has invitado a los retiros pero no he tenido posibilidades de tiempo pero también esos retiros ¿cómo son? ¿qué se plantea? bueno son algo insólito porque yo creo que hemos sido como los precursores de los retiros de silencio en Uruguay a ver por supuesto en las distintas filosofías y religiones hay retiros de silencio estos son retiros de silencio orientados al mindfulness o a la atención plena como se le dice en español son retiros donde estamos 5 días en silencio por lo cual son retiros grupales donde tenemos tiempo de reflexionar sobre nosotros mismos imagínate no hablar durante 5 días que desafío linda si lindísimo y vos sabés que la gente al principio dice yo voy a poder lograr esto y vos sabés que el último día les digo ahora pueden hablar y dicen no quiero es como que es como si el ser humano se diera cuenta que viene de un espacio de silencio viene de haber experimentado eso y lo necesita como momento de recarga momento de descanso y más que nada para escuchar con claridad tus pensamientos y tu mente claro y tu corazón la mente no se atropella en forma está digamos totalmente como decirte activada y reactivada por la tecnología ahora a veces hablando de estos temas yo soy orientadora en enneagramas yo sigo estudiando ahora estoy haciendo posgrado hablábamos de cómo hacían los sabios de antes para tener tanto conocimiento que hoy parece que pones google y ya está y entonces yo les digo pero lo que pasa es que tenían esta antenita de esta glándula que está acá en el medio del cerebro que se conecta con esta muy desarrollada entonces podían percibirse percibir a percibirlos y esto se ha ido atrofiando este te hablo de la pineal y la pituitaria y se ha ido atrofiando es una cosa chiquitita pequeñísima pero que tiene un poder enorme de conexión totalmente de acuerdo yo creo que no sé antes había no sé llamarlo menos ruido o menos cantidad de información hoy tenés cientos de miles de informaciones de todo lo que quieras a la distancia de un botón pero antes me acuerdo que cuando yo tenía alguna pregunta en mi casa mi papá me agarraba de la mano y me decía vení a la biblioteca te voy a mostrar acá están las National Geographic te lees acá lo que querés saber sobre los leones léetelo y esa era la manera de acceder a la información de sentarte con un libro y estudiar yo no soy tan viejo tampoco pero en esa época mi padre me enseñó eso hoy en día tenés todo al alcance de la mano al alcance de la vista al alcance del oído y yo siento que hay más ruido y por eso necesitamos más silencio para compensar para compensar para descubrir lo que vos necesitás porque si vos por lo menos en mi experiencia si yo no hubiera hecho silencio y me hubiera hecho preguntas esenciales como ¿qué necesito? ¿para qué estoy en este mundo? ¿cuál es el sentido de mi vida? quizás no hubiera sabido por dónde ir pero tuve la fortuna de tener algunos ejemplos o maestros en mi vida que me dijeron Silvio sentate en silencio hacete estas preguntas vas a ver que en algún momento llegan las respuestas ¿viste los japoneses que tienen siete u ocho ítems no sé como mandamientos que también marcan eso los ikigai decís tú los ikigai sí sí totalmente yo creo que en todas las filosofías y culturas hay estos mandamientos que te invitan a volver otra vez a tu esencia y volver a tu esencia es escuchar porque si no te escuchas ¿cómo descubrís que necesitas? si estás todo el día en la rosca y dándole vueltas y actuando está bueno porque logras muchas cosas pero cuando te conectas con el verdadero sentido de tu propósito en la vida ¿para qué estás en este mundo? ¿por qué estás? porque es un regalo estar acá y si lo tomás con gratitud decís bueno y ese don o ese talento que yo tengo ¿a quién se lo voy a regalar? y esa pregunta te lleva hacia un foco hacia una dirección yo por suerte pude descubrir eso pero no sé a mi alrededor hay gente que todavía no lo descubrió no y lo niega sí quizás lo niega a veces necesitan mucha ayuda o mucho silencio o lo que fuera pero hay un gran miedo ¿crees vos? ¿miedo a descubrirlo? sí miedo a saber quiénes son si tienen tiempo todavía para ese propósito que sí su corazón sabe porque el corazón sabe y de pronto tienen miedo de encarar porque el tiempo también así como se vive ¿no? hasta los tal esos jóvenes después tenés que jubilarte después no sé qué estás secuenciado desde afuera estás armado puede ser ¿sabés qué? ahora pensando en lo que vos decís puede ser que haya un temor porque ¿qué pasa? cuando vos descubrís por ejemplo como yo descubrí que mi vida tiene que ver con un servicio a los demás con inspirar a otros a descubrir su potencial o su verdad requiere un esfuerzo a la persona y no todos queremos hacer un esfuerzo en nuestra vida es como bueno a ver en vez de levantarme las 8 de la mañana me tengo que levantar a las 6 ah pará yo no sé si tengo ganas de levantarme a las 6 pero levantándote a las 6 sabés que tenés el tiempo de empezar a cumplir tu propósito requiere un esfuerzo de tu parte requiere que seas protagonista de tu propia realidad y eso requiere trabajo energía y no todo el mundo tiene ganas de disponer ese tiempo capaz que por ahí está el temor por ahí digo yo sí puede ser siempre nosotros descubrimos cosas cuando estamos juntos o redescubrimos están descubiertas le sacamos un poquito el manto el pelo que tiene el velo el velo pero además hay un velo tecnológico muy impuesto muy impuesto yo escuchaba a la psiquiatra Rojas una española que decía si estás con tu hijo y estás mirando el teléfono ¿cuál es el mensaje que le estás dando? que lo que él te pueda decir o lo que puedan hablar no tiene importancia la importancia está acá bueno miles de cosas ¿no? pero eso en la diaria lo vemos frecuentemente la gente como que se pierde yo socialmente no toco esto o sea sola busco indago o lo que sea o vea lo que quiero pero salgo y no parezco ni periodista no lo saco de mi cartera porque entonces lo que me interesa es estar con los experimentar sí, sí totalmente mira en los cursos nuestros de Mindfulness lo que más se trabaja es la conciencia o sea ser consciente y como dicen los maestros que saben de esto cuando sos consciente tenés la principal capacidad de la mente clara que es la capacidad de elegir y yo creo que cuando vos tenés desarrollado la capacidad de elegir aunque tengas tecnología adelante aunque tengas laptops computadoras vos vas a tener el discernimiento mental de saber cuál es la prioridad si tu teléfono o la persona que está enfrente a ti pero solo si tenés esa capacidad de discernir por eso lo dice alguien que domina la tecnología como nadie tú eres uno a mí me encanta la tecnología soy fanático de la tecnología digo porque lo sé porque lo sé porque te conozco me encanta pero entiendo de que no se trata de la tecnología no es el enemigo de la tecnología no lógico lo que necesitamos desarrollar es la conciencia para saber cuándo es una prioridad esa tecnología y cuándo no lo es si estoy conversando contigo evidentemente no es la prioridad pero si necesito no sé descubrir algo buscar la dirección de acá como viene acá bueno pongo el google maps gps y me indican seguida el instante o sea que la tecnología es súper útil y yo creo que en un mundo de seres brillantes y elevados la tecnología sería una gran compañía pero qué pasa si estamos débiles si nuestra conciencia está distraída y está dispersa todo el tiempo la tecnología puede ser el fruto de mi distracción claro porque es la biblioteca de Babilonia está todo ahí o sea la deben de haber destruido generaciones y generaciones es increíble humanos humanoides nosotros siempre decimos mujeres en el poder solas debemos haber pasado por todo eso el otro día mi esposa se había ido un fin de semana y yo dije cuando venga le voy a regalar un rico plato de comida ella cocina casi siempre pero a mí me gusta cocinar fui a ChatGPT dice que ahora está muy de moda y puse quiero una comida que sea vegetariana porque ella es vegetariana que tenga cuatro ingredientes que no tenga huevo que no tenga leche y que sea rica y se hagan 30 minutos me di una receta la puse en el horno ¿sabes? quedó deliciosa y ella me dijo ¿dónde sacaste esta receta de la tecnología? o sea que realmente te ayudan un montón de casos hay que saber usarla hay que darle la dosis necesaria y no más que eso porque si no también tu vida se puede perder en pasar el Instagram para arriba para arriba para arriba como muchas veces me he sentido el dedo el dedo el dedo para arriba cuando en realidad estás buscando algo pero no sabes que estás buscando en realidad estás buscando ser feliz sí a ti mismo ¿no? sí por reencontrarte sí porque venimos de un lugar donde realmente fuimos felices éramos felices yo creo que sí ¿crees? yo creo que éramos soberanos de nuestra vida que éramos soberanos de nuestra mente y cuando tú sos soberana de tu mente podés crear los pensamientos que generan felicidad dentro de ti porque para mí la felicidad no es un destino para mí la felicidad es una creación una construcción de en el presente yo elijo ser feliz ¿y sabes qué? te voy a decir algo interesante yo me crié con esta idea de que si las cosas me salen mal yo tengo que sentirme mal solo si las cosas me salen bien puedo sentirme bien y esto no es cierto yo descubrí que si las cosas me salen mal aún así yo puedo elegir sentirme bien lógico porque la elección está en mí no en la circunstancia nunca la circunstancia puede ser más poderosa que yo entonces esta idea puesta en la práctica para mí es el secreto de la felicidad aunque las circunstancias sean adversas yo elijo ser optimista tener esperanza y esto para mí es clave para tu vida para una vida plena porque felicidad no es lo mismo que alegría yo por ejemplo el primero de mayo estuve en el 4 y lo intenté no me salió así me intenté mostrarme tal cual soy bailé hice de todo un poco sí 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 porque no hay tiempo porque ya soy yo el otro día decían en la presentación de este que va a ser casi santo van a beatificar Jacinto Vera que es el sábado siguiente acá en el palacio en el estadio centenario yo ya no soy yo así yo ya no soy yo está bueno buenísimo entonces yo el otro día hablando con un niño yo tengo amigos un chico la pregunta es cuál es ese yo del que habla claro del que parte claro cuál es ese yo que ella no es pero está desintegrado este yo de acá el último que ya no soy yo no soy yo este del cual salí está bueno porque hay un yo porque hay un yo que se mira que se mira a sí mismo y se pregunta quién soy quién es ese yo que dice yo soy mirá ahí te tiré una distinta quién es ese yo que dice yo soy para mí yo soy el alma pero ese yo que está mirándome como el alma es el ego y el ego pregunta quién es ese yo que dice que es verdadero y por ahí es otra punta interesante es otra punta y el ego está bien alimentado bueno vos decías algo interesante la felicidad no es exactamente la alegría o estar contento o mostrarse pero sabes que noto yo también la felicidad tampoco es placer y la felicidad tampoco es entretenimiento porque hoy en día creemos que estar entretenido es ser feliz creyendo que estando entretenido moviéndonos de un lado para el otro de un espectáculo podemos alcanzar la felicidad ¿sabes qué? Moira que es una de mis profesoras principales Moira Lowe en un retiro que tuvimos hace dos fines de semana es Argentina ella decía mirá que interesante ella decía tú ves un sonámbulo el sonámbulo camina como si estuviera despierto se mueve como si estuviera despierto te mira como si estuviera despierto pero estás dormido ¿cuántas almas dormidas? a veces no nos damos cuenta estamos muy dormidos creyendo que estamos felices pero solo estamos entretenidos sin embargo somos sonámbulos por eso en todas las culturas y de filosofía dicen hay que despertar claro ¿qué significa despertar? darse cuenta de ese yo que acabas de mencionar claro ¿quién soy yo de verdad? claro ¿cuál es ese yo que dice yo soy? yo soy ¿cuál es ese yo que es feliz? no el yo que obtiene que hace pero el yo por detrás y lo demás ven y lo demás ven o me aprueban lo que ven o que tengo que conformar y aplaudirlo ¿quién es ese yo que no necesita la aprobación de los demás y que puede ser feliz? ese es el que yo trabajo todos los días porque hay que trabajarlo todos los días otra cosa es el divino otra cosa es el merecimiento ¿cómo es eso? es una sociedad donde te dice que mereces pero alcanzar determinadas cosas que no te de pronto no te hacen feliz son cuestiones materiales o cuestiones sociales es el verdadero yo ¿qué merece? ¿qué necesita? ese merecimiento ¿cómo reconoce que sí merece? una vez vos me enseñaste desde ese momento le digo a todos mis hijos cuando tú me dijiste hace años en un programa me dijiste a mí cuando me dicen te encuentro muy bien no digo no porque hoy justo no me bañé yo que sé cualquier cosa me metí así no tú me dijiste primero se agradece entonces yo le digo a todo el mundo cuando me dice qué bien primero gracias claro gracias lo acepto aceptás el regalo el regalo y a eso me estoy queriendo referir cuando digo que lo mereces que te das el espacio lo que pasa es que y acá me incluyo durante muchos años yo he tenido una mirada sobre mí de muy baja autoestima yo soy menos que los demás yo no soy útil para tal cosa yo no soy bueno para tal otra muchos mensajes de mis antepasados y muchos mensajes que yo construí hasta que un día me di cuenta de que no es lo que yo hago ni lo que yo tengo lo que me hace especial es lo que yo soy porque hay muchos que pueden hacer lo mismo que yo mejor que yo y hacer las cosas mucho mejor que yo pero nadie absolutamente nadie puede brillar mi luz porque mi luz es única yo soy único en este planeta y tú también sos única eso significa incomparable no me puedo comparar con nadie por lo cual si yo me viera a mí mismo como una luz única especial irrepetible mis acciones serían distintas mi manera de actuar sería desde el brillo no desde la oscuridad y andaría contagiando eso a todos y eso es lo que yo intento practicar cada día conectarme con mi luz porque la oscuridad no existe soy la ausencia de luz y yo en mi interior ese yo que hablamos hoy para mí es luminoso es brillante lo que pasa que nos da miedo brillar demasiado ¿viste que llegaste al miedo? a ese miedo me refiero yo ¿sabes que me pasaba a mí? te voy a contar algo que me pasaba a mí hace años cuando yo viajaba en ómnibus me daba miedo entrar al ómnibus sonriendo porque decía la gente va a pensar que estoy feliz es que sí ese era el incilio esa era la época de la dictadura vos tenías que tener esa es lo que nos dejaron entonces ¿qué hacía? ponía la cara que tenía casi toda la gente del ómnibus que era cara de triste o cara de pocos amigos pero yo me sentía también que quería sonreír pero no podía por mis propios condicionamientos hoy en día sonrío y no me importa si la gente no lo quiere sonrír de hecho contagio yo sonrío bailo si me das la oportunidad y también estoy porque yo decía también estoy seria y si hay momentos en que me toca llorar por cosas que me o me emocionan o me duelen o cualquier otra variedad es sanísimo o no no sabes lo que sana romper con ese estigma de los hombres podemos llorar los hombres podemos emocionarnos podemos ser sensibles gracias a Dios todos mis hijos los hombres también son tan sensibles yo creo que soy la menos sensible aparentemente de la familia mira ahora me permito como yo le digo mariconear veo una película una serie el otro día me puse a ver la serie de Fito Paz me emocioné muchas veces empecé a llorar y le digo que maricón que estoy pero era la manera que yo lo decía antes claro pero lo decías porque la sociedad asociaba ahora me permito ser vulnerable ahora me permito que salga la expresión de mi llanto en mi propio casamiento me puse a llorar y yo digo que lindo que esto salga delante de todos mis mejores amigos mis familiares porque este soy el nuevo yo de ahora claro soy el yo que me permite ser vulnerable se permite expresarse tal cual es antes me parecía que era debilidad llorar entonces me aguantaba y trataba de yo estoy serio no esto no es esto no es demasiado sensible para mí entonces ahora me expreso me permito y eso y eso creaba en todos los que hacen esfuerzo por no por no manifestar un monto de de silencio que se convierte que se convierte en ira que te incendia que te que te puede subir a la cabeza o bajar de la cabeza donde sea y quemar por eso yo digo que hoy hay tanta tristeza manejar o sea una cosa es la tristeza otra cosa es la depresión pero qué está pasando en esta sociedad mira yo creo que estamos pasando por por la ley de la entropía que es esa ley que estudiamos cuando éramos niños que es esa ley que dice que todo lo nuevo se vuelve viejo el alma el ser también pasa por ese estado en la mañana tenés energía en la noche ya estás cansada pero ahora toda la humanidad para mí está pasando por una etapa de entropía estamos perdiendo nuestra energía original por estar distraídos con tantas cosas o sea permeables sí totalmente es como que no tenemos filtro que no tenemos filtro y puede filtrarse no tenemos filtro exacto y puede también filtrarse lo que no elegimos por ejemplo por ejemplo yo le digo a mis alumnos si hay una persona tóxica que se acerca y te empieza a hablar cosas negativas que no querés escuchar vos tenés el derecho a decirle a la persona mira gracias por lo que me estás diciendo pero prefiero esto no escucharlo y lo decís con amor claro eso es tu derecho yo puedo elegir lo que quiero consumir con mis sentidos pero ahora si yo dejo pasar todo sin filtro llego a mi casa con una carga emocional gigante y yo tengo derecho a elegir lo que consumo cada día igual que tengo derecho a elegir la comida que consumo tengo derecho a elegir los pensamientos que consumo las actitudes los comportamientos que consumo y yo creo que eso hace que vuelva a retomar mi energía original y deje de estar débil porque cuando estoy débil todo se vuelve un problema en mi vida sin embargo parecía que íbamos a salir más espirituales de la pandemia ¿qué pensás? algunos sí otros no obvio yo creo que la pandemia le dio la oportunidad a muchas personas de mirarse a sí mismos y despertar su espiritualidad y a otros no pero a muchas personas cercanas me llamaron me invitaron a un curso o vinieron a nuestros cursos yo creo que le hizo mucho bien a mucha gente poner una pausa en su vida y a otras personas no les pasó eso al contrario vivieron una vida muy preocupada no encontraron ningún aprendizaje no encontraron ningún beneficio yo le encontré muchos beneficios a pesar de las muertes que hubo las enfermedades que hubo yo personas bastante cercanas perdieron su vida pero de todo hay que rescatar un aprendizaje y para mí la pandemia fue un gran una gran lección en mi caso yo ya venía trabajando a mí me permitió empezar a escribir un nuevo libro por ejemplo y esa fue una oportunidad divina me permitió estar más con mi esposa estar más con mi perrita disfrutar de cada día en mi casa pero otras personas simplemente la vivieron en la queja la vivieron en la negatividad y bueno cada uno decide lo que necesita para su vida lo que pasa es que instante tras instante ya no digo ni minutos secuencias nanosegundos estamos eligiendo que como queremos estar sí y que cuáles de los pensamientos que recurrentemente tenemos o que aparece es el que manifestamos y le damos fuerza y le damos vida sí somos los que elegimos cada pensamiento yo le repito a mis alumnos nuestros pensamientos no son verdades son solo opiniones temporales de lo que nosotros pensamos sentimos y los pensamientos son creadores de nuestra realidad si vos querés que algo se manifieste en tu vida pensalo y pensalo con determinación pensalo bien y con un detalle más pensalo que no sea solo para vos que sea también para los demás la vida y el universo no tienen manera de negar eso se va a cumplir sí o sí porque se llama un pensamiento determinado va con tu pensar pero con tu corazón al mismo lugar claro y eso es imposible que se tenga eso es maravilloso cuando pensamiento mente y corazón se alinean sí a veces puede ser frecuencias muy cortas puede ser o a veces se necesita mucha meditación o no meditación o para mí se necesita foco centrum eso que decís vos estar en el presente estar en el presente si estoy en el presente y no tengo demasiadas distracciones del paseo y del futuro todo lo que piense se vuelve una realidad y te digo todo por ejemplo si vos querés que aparezca alguien en tu vida aparece si querés que aparezca como yo pensé mi espacio mi escuela donde doy dos de los cursos yo la pensé yo dije yo quiero un lugar donde las personas se puedan beneficiar que quede en un lugar cerca de mi casa que sea luminoso y exactamente lo que determiné se generó y fue todo fruto de un par de pensamientos determinados y con confianza por lo cual se manifestó y así fue mi esposa se manifestó mi esposa y así fue todo lo que en mi vida se manifestó lo positivo y lo negativo las dos cosas ahora igual que con los políticos o con otros maestros espirituales llegamos a la pobreza la carencia las enfermedades es que esa gente no sabe pensar bien es que piensan y atraen solo malos pensamientos desde la carencia yo creo que nadie nos enseñó nos enseñaron que somos seres pensantes yo me acuerdo que me decían en la escuela sos un ser pensante pero no nos enseñaron que podemos determinar con el pensamiento nuestra realidad no nos desconectaron ¿no? intentaron desconectarnos no lo sé pero yo aprendí de grande que con lo que yo pienso puedo crear mi realidad y no solo mi realidad física mi realidad sentimental lo que sea que yo pienso genera mi estado emocional es lo que decíamos hoy hace un rato si yo quiero estar bien a pesar de las circunstancias basta con que piense positivamente basta con eso si yo quiero darte esperanza basta con que te diga un par de pensamientos esperanzadores para generarte buen ánimo y eso es un regalo que te hago a vos y me hago a mí y eso no me enseñaron en la escuela ni en la universidad por lo menos directamente capaz que indirectamente yo no lo capté a mí me enseñaron podés pensar pero no cómo pensar claro tampoco me enseñaron que mis pensamientos no son realidades o no son verdades me dijeron lo que vos pensás es cierto es verdad mentira lo que vos pensás es solo una opinión es un juicio y los juicios no son verdades hay quienes dicen desde el yoga y desde otras disciplinas que cada vez que parpadeamos son miles y miles los pensamientos que se generan para mostrar la velocidad con que se mueve el cerebro la mente es enorme dicen que tenemos cerca de 30.000 a 40.000 pensamientos por día imagínate dónde va esa cantidad de pensamientos que cada uno de esos uno solo de esos tiene la capacidad de crear por ejemplo un hijo o la capacidad de crear una casa o crear una relación o la violencia o un momento de violencia bueno no quería hablar de eso pero un pensamiento negativo es capaz de crear una guerra decir no me gusta como pensás basta como para crear un conflicto ¿sí o no? sí entonces es muy delicado la calidad de tu pensar y hay algo que a mí me enseñaron que para mí fue determinante en mi vida lo que vos pensás es como una semilla y esa semilla la sembras en tu jardín y el fruto que nace esa semilla crece también en tu jardín no crece en el tuyo crece en el mío por lo cual cada semilla de pensamiento que yo creo genera un fruto en mi vida no en la tuya por lo cual yo soy responsable de lo que pienso yo soy el padre de mis pensamientos mis pensamientos son mis hijos y todo padre es responsable de su creación y a su vez le damos menos importancia a los comentarios a la fuera a lo que piensan los demás mucho menos recibe cuando brillan o cuando te halagan nada seguir con la misma frecuencia no sé si me explico sí es como que empezás a elegir con más sabiduría con quién conversás con quién dialogás con quién querés estar un rato de tu vida porque empezás a valorar tu tiempo y los pensamientos que usás en ese tiempo entonces tu vida se vuelve una manifestación de lo que querés crear lo que querés vivir lo que querés expresar y empezás a elegir con esta persona yo no quiero estar con esta persona sí quiero estar con esta persona quiero dialogar con esta persona no voy a dialogar y eso se llama la soberanía del ser empezás a elegir acá me quedo acá me voy acá hablo acá me quedo callado y eso para mí es la capacidad del ser humano de elección libre eso es lo que se llama elegir libremente digamos que a ti te has llevado un proceso largo de la vida ¿no? más de 30 años por eso pero esto no se dio un día no lleva lleva a ver para mí es el principio Raquel esto no es el final de nada lo que estoy hablando es los atisbos del principio porque cuando yo hablo con mi maestro digo ¿cuándo voy a llegar yo a esa manera de pensar? o sea que es increíble que además esa manera de pensar de los que están han llegado a ese nivel de evolución que seguramente habrá otros es la sencillez misma casi la nada es la alegría la sencillez el buen humor es el tomar la vida como un juego aunque pasen cosas terribles y vivir la vida como un observador con perspectiva para mí es la sabiduría y estar al lado de gente sabia te contagia te contagia igual que te contagia estar al lado de gente sin escrúpulos y gente violenta igual que te contagia contagia y te lastima si te dejas lastimar te lastima si te dejas lastimar te lastima si justo ayer estuve hablando de esto de la lástima porque a veces se confunde la lástima con la compasión y la lástima la propia palabra lo dice la lástima te lastima pero que pasa si aplicamos compasión en vez de lástima compasión es yo puedo entender tu sufrimiento y procuro aliviarlo hago todo para aliviarlo eso se llama compasión es como la manera más constructiva de regalarle amor al otro o regalarte amor a vos ser compasivo contigo ser amable cuando te equivocas ser cariñoso contigo cuando fallas ser amable cuando no sabes cómo responder a una situación tratarte bien perdonarte hablarte cariñosamente llegaste a un punto muy interesante perdonarte perdonar si será interesante yo creo que es los pensamientos más elevados tienen que ver con la gratitud y el perdón y el no juzgar y el no juzgar y el no juzgar es decir está todo bien para el otro está esto está bien en este momento es parte de su camino porque uno ha pasado no sé a mí me ha pasado el hecho de querer perfeccionar dentro de lo que uno pensaba que era mejorar para el otro y sin embargo cada uno tiene su camino que es el de él sí quizás el otro es como un espejo sí porque viste que te está mostrando te muestra mucho el otro vos ahora me estás haciendo de reflejo mientras yo te hablo y yo seguramente te hago reflejo pero todo lo que te molesta en el otro de alguna manera es lo que necesitas trabajar tú eso lo sé hace años claro el tema es que hay que tener la suficiente humildad para decir yo necesito trabajar esto y no decir es el otro que tiene esta debilidad es el otro que está mal y decir a ver qué actitud voy a adoptar yo eso requiere mucha valentía mucho coraje y compasión y compasión y yo hace muy pocos años ya con mis ahora hoy cumplo de 58 años hoy hoy es mi cumpleaños felicidades y con mis 58 años recién hace un par de años que aprendí a ser autocompasivo conmigo a ser compasivo conmigo a no tratarme mal cuando no me salen las cosas como yo quiero a no tratarme mal cuando siento odio o repulsión por alguien a no tratarme mal y ser amable conmigo cuando no sé qué contestar cuando no sé la respuesta cuando no tengo ni idea qué decir aprendí a ser amable conmigo cuando la meditación no me funciona o cuando una relación se va del eje y no tengo manera de controlarla y aún así a pesar de todo eso me digo Silvio vamos de vuelta tené paciencia esto va a funcionar tenés confianza vos te lo merecés vos sos un ser especial y empiezo a hablarme compasivamente para aliviar mi dolor porque si no cómo cargo con ese dolor emocional dentro de mí yo no quiero cargar con manchas en mi corazón yo quiero aliviar mi corazón y eso es la compasión que es muy difícil de aplicar pero que funciona maravillosamente cuando cuando empezás a poner algunos atisbos de eso seguro a la finura de sentirte ¿sabés cuál fue mi mayor aprendizaje Raquel? cuando una persona como me ha pasado a mí en mi casa que por ejemplo mi pareja viene porque falló en un examen o perdió algo y en vez de tratar de solucionarle su problema en vez de tratar de corregir lo que ella hizo lo que hago es atender lo que más necesita que es atender ese sufrimiento que está padeciendo entonces en vez de decir yo tengo la solución en la que vos tenés le digo mi amor vení que quiero abrazarte vení que quiero darte amor eso lo aprendí hace muy poco y lo mismo lo aplico a mí cuando fallo en vez de querer corregirme lo que hago es atender primero mi sufrimiento y recién después veo cómo corregir lo que hice mal eso fue un aprendizaje muy reciente para mí revelador revelador total el nuevo libro tiene características especiales que vas a derribar mitos tiene todo esto ¿no? tiene todo esto tiene todo esto vas a tener que tener la grabación de este video de esta entrevista sí la verdad me va a dar muy buenas ideas me va a dar piques mira pienso llamarlo así como las siete lecciones que me cambiaron la visión de la vida a nivel personal o las siete lecciones que me ayudaron a vivir mejor porque es eso y son lecciones que a veces me las ha dado un amigo sin darme cuenta otra vez es un maestro consagrado otra vez es algo que escuché en la radio otra vez es algo que escuché de Raquel no sé de distintas personas que son sabias que están a mi alrededor tomé una lección y esa lección la hice mía y la tengo como integrada en mi comportamiento o la practico casi todos los días y eso es lo que quiero plasmar por ejemplo una lección el presente es el único tiempo real por ejemplo es el único instante en el que puedo sentir felicidad por ejemplo si yo no vivo el presente no puedo sentir felicidad porque la felicidad no tiene que ver con el futuro ni con el pasado el amor solo se vive en el presente yo no puedo amar o ser amado si no vivo el presente eso es mágico porque entonces no me puedo quejar que no vivo amor me quejo de que no estoy viviendo el presente exacto esas lecciones que me cambiaron la vida es la que voy a tratar de plasmar en el libro porque no es fácil escribir ¿y las lecciones no fueron leves para ti o sufriste mucho? no muchas lecciones me han costado mucho sufrimiento en mi vida me han costado muchas penas y ¿pérdidas? no pérdidas bueno quizás pérdida de vínculos sí pérdida de vínculos sí porque tuve que elegir continuar con algunos vínculos y con otros dejar de regarlos sí en algunos casos sí ahora que me lo estoy pensando pero aún así pude crecer y trascenderlo porque hoy quizás no estoy al lado de esas personas pero estoy al lado de otras que me acompañan en mi camino de crecimiento claro pero en ese momento lo viví con una pérdida sí totalmente me haces acordar al momento en que vi la resonancia de mi cerebro y cosa que yo me había resistido yo fui operada del cerebro ¿sí? me contaste bueno entonces pero en el instante supe que era una lección en el así hasta ese momento me había negado claro ego resistencia sí porque a mí sí sí ignorar el tema todo lo hacer hacer oídos sordos etc entonces cuando vos estás frente a eso decís pero acá hay que poner el cuerpo y acá hay que parar sí entonces el universo tiene muchas maneras de manifestar manifestarse de enseñarte de enseñarte sí de parar o sea yo estaba muy pero muy nerviosa y preocupada por los hijos por la vida por aquí hay que freno tranquila primero tú aunque te duele un poco es que en el libro te voy a confesar algo en el libro pensaba poner siete lecciones y una a esconderla que sea escondida ya lo estoy diciendo la gente no va a buscar más vea que eso que le encanta pero esa última lección tiene que ver con lo que acaba de mencionar vos yo no le llamo universo yo le llamo Dios porque hace 24 o 25 años aprendí a ver a un Dios distinto al que yo yo no creía en Dios para empezar en mi casa nunca se mencionó la palabra Dios pero yo tuve experiencias con ese ser divino como yo lo llamo por lo cual yo al universo ahora le llamo Dios o un ser que me acompaña en mis esfuerzos que me acompaña en mis realizaciones y está ahí como iluminando mi camino y de eso me gustaría hablar en uno de los capítulos pero capaz que es escondido no lo sé todavía vamos a ver vos decís que en cada capítulo hay una partecita y que juntándolas te estoy dando ideas te estoy dando buenas ideas te estoy dando buenas ideas uniendo el rompecabezas voy a llegar no, no lo sé voy a hacer tan difícil al lector pobre no, al contrario que pensemos sí, pero realmente para mí fue determinante el empezar a no sé si decir la palabra crear pero confiar en que hay un ser que me conoce que quiere lo mejor para mí y que rige muchas de las cosas que pasan en mi vida ¿a la muerte le tenés miedo? no esa es una de las preguntas que tememos hacernos no ateos o creyentes de cualquier religión a mí un día un maestro norteamericano había gente en la mesa y él acá yo allá y me la pregunta a toda vos y es ahí cuando vos contestás ¿sabes qué? no sé si es la experiencia de meditar que es muy parecida a soltar el cuerpo y que para mí morir es soltar el cuerpo que para mí debe ser debe ser la experiencia más maravillosa que existe tan maravillosa como la vida como nacer yo diría incluso más porque cuando dejas el cuerpo lo dejas con cierta experiencia por supuesto si lo dejas bien y ahí hay matices pero para mí la muerte debe ser la experiencia como imagínate que tu cuerpo se volvió tan pesado que es como una armadura y vos soltás esa armadura pesada y te sentís totalmente liviano totalmente vos así he visto personas que han partido las he visto antes partir de esa forma y evidentes me han dicho bueno es eso lo que va a pasar a tal hora de tal y yo pero yo no quiero que pase o sea eso que muestra que se muestra el cuerpo acá y el ser el alma elevándose yo tuve esa experiencia con una de mis cuñadas todo el mundo iba una señora que sabía mucho que era del padre Pío creo que era fiel no sé qué y yo era la única que era reticente yo acompañaba y entonces el grupo así todo efervescente de energía y de fe ella me decía tú a mí ok tú vas a hacer esto esto yo madre pía creo que se llama una vez fuimos a una iglesia a un templo tú vas a rezar yo tranquila respetando y acompañándose y le digo a mi hija Jenny vení vamos a saltarnos le digo porque capaz que van a rezar en voz alta o qué cosa vamos a respetar o sea esa cosa de respeto y yo lo vi cerramos los ojos lo vi clarito llaman todos por teléfono por teléfono las amigas hicimos esto y no sé qué me dan con Raquel mira qué pasó Raquel yo tenía miedo decirle o sea no sabía decir mi fantasía mi deseo algo algo malo digo mira yo vi esto tú sos el responsable de decirle a todo el mundo que mañana a las nueve menos cuarto eso va a pasar yo llegué a las nueve menos cuarto un poquito antes y pasó sí pero nadie me creyó obvio menos esta que no dio la comunión claro que no hizo la comunión claro sí sí total sí es que de verdad yo recuerdo que mi abuelo cuando yo era chico me llamó todos pasamos a la habitación estaba enfermo y él me dijo yo le dije ¿cómo estás? bien me dijo llama a tu abuelo llama a tu abuela porque ya me voy me dijo bueno abuelo como algo natural salí de la habitación y digo abuela el abuelo quiere que entres y ella a los cinco o diez minutos salió llorando que él había partido pero para mí no fue una experiencia traumatizante porque él me dijo yo me voy sí sí ya lo sabía como si fuera una experiencia agradable como un viaje que iba a ser viste cuando alguien dice chao me voy de viaje entonces cuando la experiencia es soltar el cuerpo sin penas o sin sin resistencias resistencias y eso es la clave sin miedos para mí tiene que ser como quitar un pelo de la manteca viste cuando sacás un pelo de la manteca con una suavidad increíble y así dejas el cuerpo así mismo para mí debe ser así después que lo experimentes te cuento ¿te reencarnás? ¿te reencarnarías? sí, para mí sí totalmente ¿sí? siempre en otro ser humano en un vientre materno siempre para mí, ¿no? para mí creo esto totalmente creo en esto y después de ser hombre como una mujer seguro ¿seguro? seguro porque tengo que vivir ambas experiencias ¿crees en las constelaciones? ¿has hecho? nunca he hecho nunca he hecho pero debe tener algo interesante seguramente yo que soy psicodramatista las constelaciones él en el grama todos juntos son armas poderosísimas el tema es que dividimos todo claro ¿me entendés? debe ser la misma cosa claro un área de conocimiento y de expansión de esos hombres y mujeres que desarrollaron eso lo pensaron bueno ahí puede estar la clave que vos me decías del agotamiento de la humanidad la dualidad el haber desunido desarmado lo que estaba junto lo que estaba unido la unidad el empezar con la dualidad y esto está separado y vos sos yo y yo soy yo y estamos separados y vos por ahí yo por acá yo creo que eso nos ha agotado la energía si volviéramos que ahora hay una intención de reunir por lo menos de reunificación y la tecnología también gasta la energía y el tiempo eso es otra cosa para pensar bien para la siguiente no para la siguiente o yo no sé si tú bebes y no pero hoy brindo yo primero por tu cumpleaños gracias por tu aniversario gracias que se dupliquen se tripliquen esos 58 que tenga que vivir lo que tenga que vivir pero bien feliz y bien con amor y tú también muchas gracias muchas gracias 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 amigos nos vemos la sed y el agua la sed y el agua